La culpa la tienen los que fabricamos las cosas en la economía lineal. ¿Cómo se fabrican las cosas? ¿Te acuerdas? Extraer, refinar el material, fabricar componentes, ensamblamos en un producto que usamos y tiramos y llenamos el mundo de mierda. Ojo a esto, aquí estás tú. Cuanto más nos alejamos de ti y del usuario, más caro va siendo todo. Estas primeras fases cuestan un huevo. Cuanto más se extraen, cuanto más refinan, cuanto más piezas fabrican, cuantos más productos se ensamblen, más dinero gastan las empresas. ¿Y de dónde crees que recuperan ese dinero? Del precio del producto, claro. Y este producto ya sabes dónde acabará, en la basura. Vamos a dar un ejemplo con las computadoras Kipo. Imagina que se puedan reparar fácilmente. Ahora mucha gente no se compraría otra porque se arruinó algo en el sistema. Computadora que se repara, computadora que vuelve a ti. Es una computadora menos que se fabrica. Ahorro para la fábrica. Ahora extrae menos, refina menos, fabrica menos. Ya sabes, todo de lo que se habló. Todos los aparatos tecnológicos podrían costar menos si fueran fácilmente reparables. Espera, la empresa necesita ganar dinero, no solo ahorrárselo. Entonces, ¿cómo conseguir que compremos una computadora o un celular si todavía funciona el que tenemos? Innovan, inventan, una cámara mejor, una batería que dure más. Si hemos hecho que la computadora o el celular se puedan reparar fácilmente, ¿por qué no innovar o hacerlo actualizable? Vamos a la fábrica, lo abrimos, le ponemos un chip de nueva generación y regresa a nosotros actualizado. Y podrías tener siempre el último modelo. Tú comprarías encantado una actualización que cuesta menos que uno fabricado de cero. De nuevo, mucho menos extraer, refinar, fabricar y todo ese horrible CO2. Podemos mejorar mucho más si diseñamos la tecnología para que fuese mejor reciclada. Las piezas que son anticuadas, como este chip, le pueden servir a otro artefacto inteligente. Otra industria que se ha ahorrado pasos y otra vez todos ganamos. Esto que hicimos tiene un nombre, economía circular. Gracias. 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 Gracias.